¡Suscríbete al canal! Bueno. Eh, tienen unos gráficos muy bonitos, eh. Está traducida al español, lo cual es maravilloso. Y vamos a ver qué tal, ¿no? Entonces me estás diciendo que hay una conexión. Eso parece. Dejadme ver una cosa sobre el juego, perdón, que pause aquí todo. Disculpadme. Página de la tienda, 21 de marzo de 2022, ¿vale? Sin todo no haberlo visto antes. Sale dentro de tres días. Estamos a día 18. Pues en el 21 de marzo lo tenéis ya. Enlace en la descripción. Después de todo, fue la propia plaga lo que nos asaltó. ¿Eh, amigos? Acabo de terminar de contar nuestra gran aventura. ¿Crees que ha mencionado la destrucción total de las ruinas? ¿Has hecho explotar algo? Vamos a asaltar esto, ¿vale? Vamos a ver qué nos ofrece el juego, la historia y demás. Pues el que se lo quiera comprar, el que lo quiera jugar, cree de cañita, ¿vale? Y así no spoilamos nada del lore. Vale, ve a las tiendas de chim... ¡Mierda! Se ha saltado solo. Vale, saltar... ¿Dónde te has metido? ¿Qué es esto? Entrar. Eh, los SNL son muy bonitos, ¿no? El martillo con ojos. Sed bienvenidos a traernos algunos cristales y plumas blanquecinas, ¿vale? Los incorporaremos a vuestro equipamiento para la cabeza. Sirven como muletos que mejoran la salud y el vigor. Ah, si pulso el R2... Bueno, el gatillo... Sprinto, ¿vale? Guardado rápido, guardado en la ranura... Buah, full Dark Souls, ¿no? Guardando en las hogueras. Me gusta. Ese ascensor está guapo. Es el chiquillo de antes, ¿no? El camino es el árbol del mundo y lleva hacia la parte inferior de los campos de Nahu, hacia el oeste. Vale, crack. Ten cuidado, ¿vale? ¿Tendré? Sopla el viento. Vale, podemos hacer roll, correr... No sé qué era eso. Para Dahlia. ¿No forma parte de todos los árboles? Y ataque normal, ¿no? No hay un ataque fuerte, no hay un diferente tipo de ataque. Tenemos el roll. Mantener el pulsado para sprintar. Vale. Atacar. ¡Toma! ¡Cuatro mil! ¡Tengo! ¡Soy rico! ¿Tenemos algún mapa? Campos de Nahu. Vale. Y eco petrificado y plumas blanquecinas. Ok. ¿Es esto el menú, no? Porque luego está esto. El juego no se pausa, ¿eh? Por lo que veo. ¡Eh! Me encanta la sombra. ¿Habéis visto? ¡Qué chula! ¿Puedo saltar más alto si es sprinto? Me encanta la sombra. El personaje como invade el menú. Bueno, crea el menú, ¿no? Al golpear con el hacha crea... ¡Eh! Me gusta mucho. ¡Chimali! ¿Oberita? ¿Tú quién eres? Me alegro de que a Huya no viaja sola. Le gusta agitarlo todo, literalmente. Vale. Me gusta así. Conversaciones rápidas. Atacar. ¡Ah! Vale. Vale. ¿Hay algo por aquí? No es disponible en esta demo. Vale. No está disponible en la demo. Ok. He vuelto a pulsar eso porque soy imbécil. Posiblemente eso sea un cristal de vida, ¿no? Curarnos y tal. Vale. No está disponible en la demo. ¡Chimali! Abismo verde. Ah, la barra verde es la del sprint, ¿no? Atacar también consume sprint. Bueno, consume. Au. Me han de pulsado un ataque... Ah, mira. Ataque cargado. ¿Puedo moverme con el ataque cargado? Correcto. Toma. Uy, va. Bueno. Vamos a ver. ¡Joder! Lo que me ha costado cargarme la rata esta. Abismo verde hacia abajo. Bueno, pero está muy... Es muy lineal, ¿no? O sea, déjame explorar, coño. Es muy lineal. Me mataré si me tiro. Puedo agacharme. El personaje está muy bien diseñado. Tiene muchas expresiones. Supongo que por aquí está cerrado. ¿No? Me extraña mucho que no esté cerrado por este lado. Mira, si va saltando, no se consume la barra. No se consume la barra. O sea, te desplazas muchísimo sin gastar nada de barra. Au. ¿Cómo llego ahí? ¿Llegaré? ¿De alguna forma? Llegaré a ser el mejor. El mejor que habrá jamás. No. Creo que no llega de ninguna manera. Mi meta es ser entrenador. Tengo unas ganas de jugar al Coromon. ¿Os acordáis del Coromon? Que lo subí hace un par de semanas. Que era como Pokémon. Tengo un montón... ¡Eh! ¡Que es ese bicho! ¡Que asco! Ah, que va cagando... Hombre, eres bastante feo, ¿eh? ¡Olé! ¡Saltos en la pared! ¡Me encantan! Vale, veo el cofre. Tranquilos. ¡Pum! ¡Pum! ¿Qué me das? Ah, una gema de esas, ¿no? He cometrificado. Vale. ¿Puedo llegar ahí, de alguna forma? No. Está muy alto. ¿Habrá salto doble? Yo supongo que sí, ¿no? ¿Qué es esto? Absorber. ¡Pum! Saiyajin. Para volver a saltar. Digo, ¿habrá salto doble? A ver, parece bastante obvio, ¿no? En un metroidvania tiene que haber salto doble, pero por cojones, chicos. ¡Ojo! Vale, tengo por aquí... Puedo dar la vuelta. Mi meta es ser entrenador. Vale, es el camino de vuelta. ¡Eh! ¿Puedo ir por los anillos que estaban a la izquierda ahora? Y... Vale, no hay más camino, así que es por aquí. Vale. Me flipa que pueda recorrerme todos los anillos saltando y no se me consuma la estamina. ¿No dais cuenta? Eso tienen que arreglarlo, ¿eh? Vale. Yo supongo que lo acabarán arreglando. Mira, mira. Voy saltando como un demonio. Toma, toma. Los escenarios son muy, muy bonitos. Igual es un secreto ahí abajo, ¿eh? Quiero matar al gordo, tío. Toma. Vale. A ver si me curo con esto. Ah, no tengo. Por ahí abajo igual hay un secreto, ¿eh? Porque no se marca en el mapa. Averigüemoslo, ¿no? ¡Me mato! Eh, hay una calavera ahí. ¿Calavera significa muerte o significa voz? Pluma. No sé si significa... Ah, tiene que significar muerte. Vale. ¡Yuhu! Vale. Me vendría bien. Au. Una hoguera, ¿eh? El combate igual es un poco tosco. Sobre todo contra enemigos aéreos. Complicado. Vale. Voy a matar a todo lo que se me ponga por delante. ¡A todo! Venga, vamos. Toma, tú también. ¡Eh! ¿Un secreto? No. Bueno, demasiados espacios vacíos, ¿eh? Demasiados espacios vacíos. ¡Epa! ¡Quieta, niña! Voy a acabar muriéndome, ¿eh? Voy a morirme. ¿No hay alguno que era por aquí? ¿No hay alguno que era por aquí? Me muero, chicos, ¿eh? Pero... ¡Cancela el ataque! ¡Ay! Abismo verde. Mira, paso de él. Que si sigo puede que muera. Hoguera, por favor. Porque me veo que voy a acabar muriendo y voy a volver a empezar donde estaba la otra hoguera, ¿eh? Bien. Bien, chaval. Bien, 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 bien. ¡Vos! Me recuerda un poco a Blind... Eh, perdón, a Orien de Blind Forest, ¿no? Me también te digo. Ori tiene unos paisajes mucho más bonitos, pero todos notan nada mal. Son muy lindos también. Muy detallados, muy coloridos. Muy bien iluminados. ¡Mi mente es el...! Toma. Ah, vamos. Aprende a jugar. ¿Por aquí hay algo? No tiene pinta. No tiene pinta. Por favor. Bueno, estoy ansioso por ver qué más me ofreces, Itora. Vale, esto ya lo exploré. Toma, tonto. Tengo dos caminos, ¿eh? Bien. Todavía no sé para qué son los cristales, ¿verdad? Igual son puntos de experiencia. ¿4.900? ¿De dónde he sacado tantos? ¡Grande! ¡Super plaza! Me sigue mucha gente cuando estoy grabando vídeos. ¿Qué es eso? Ah, plantas explosivas. Me muero. Muy bien. Buenas heridas. Madre mía, es que te juro que a veces me cuesta la vida pelear. No es muy fluido el combate, ¿eh? Me gusta, me gustan mucho las animaciones, pero no es nada fluido porque el personaje tiende a quedarse quieto cuando golpea. En cambio, en otros juegos puedes desplazarte y puedes reconducir animaciones. Lo cual hace que el movimiento y el combate sea mucho más fluido y más satisfactorio. Quiero ver si llega algún boss. A ver cómo son, ¿sabes? Los bosses. ¡Ojo! Vale. No, no es un boss. Vale. Vale. Un oberita. Bueno, no está mal. Levanta, niña. Vale, mira. Vi abismos ahí con calaveras. ¿Puedo rolear y volverme invulnerable en el rol? O sea, ¿hay frame de invulnerabilidad? Creo que sí. Cofrecito. Cinco mil qu... Joder. Curarse. Bueno, será si quiero, ¿no? ¡Eh! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno. Esto igual es un poquito injusto, ¿no? Este combate. ¿Qué es esto? Oye, qué fumada es esta, loco. Muere, coño. Es muy difícil. ¡Buf! Esto ha sido difícil, ¿eh? Es que, te digo, el combate no ayuda mucho. Vale. Otra plumita. Plumita blanquecina. Muy bien. Muchas gracias. ¡Au! Voy a morirme, ¿eh? Bueno, también estoy yendo un poquito a lo loco, ¿eh? Las cosas como son. ¿Hoguera? ¿Hoguera? ¡Qué hostia me ha dado! Vale. Huimos, huimos. Voy a morir, ¿eh? ¡Hoguera! 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 ¿Me vas a hacer daño aquí? Tontito. No sé por qué sirven los cristales, tío. Imagino que son... Serán como almas en el Dark Soul para subir de nivel, pero... Cuna del árbol del mundo. ¿Y se acaba la demo? ¿Cómo ha llegado hasta aquí? ¡Ey! Esta estructura debe ser el santuario de Dahlia. A mí todavía me parece parte del bosque. ¿Quién ha dicho eso? ¡Ah, el hacha! Vamos primero. Yo digo, ¿quién coño ha dicho eso? Omitir. Parece un tráiler, ¿no? Cuna del árbol del mundo. ¡Hacemos un speedrun! Ahora se acaba la demo. Voy a quedarme quieto para que se recupere la energía, tío. Speedrun, gente. Estos bulbos me permitirán saltar más alto. ¡Correcto! ¡Espirra, gente! ¡Buena! ¡Ah, no puedo saltar! Vale. ¿Puedo saltar obligatoriamente? Vale. Recorre la distancia justa. Para que no puedas hacerlo. ¡Poing, poing! ¡Poing, poing, poing, poing! ¡Ajá! Vale. Soy buenísimo, ¿no? No me ha dejado. ¡Espirran! Por favor, hija. ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, la araña esa es de nueva, eh! Aquí me va el corazón. ¡Jeje! ¡Me lo estoy marcando! Con el speedrun, tú. Buenas, eres. Es muy complicado, tío. Es que no es nada preciso el salto. Bueno, estoy muerto, creo. Reanudar desde el último punto de control. A ver. ¿Dónde es el punto de control? Bueno, yo creo que por hoy, chicos. Creo que hemos visto suficiente del juego. Está bastante bien. Pero me ha dejado muy frío, ¿no? Siento el juego muy vacío. Es bonito, ¿vale? El juego es bonito. El apartado artístico es bonito. El sistema de combate yo lo puliría un poco más para que fuese un poco más fluido. Porque cuando atacas, el personaje tiende a quedarse quieto. Y empieza a spamear y no sale de esa animación. Pero el mundo es muy lineal. Muy, muy, muy lineal. Muy vacío. Y en 25 minutos que hayamos de vídeo es lo mismo. Los escarabajitos. Las mosquitas. Y ya. ¿Sabes? Siento que le falta vida. Le falta vida. Es lo único que he hecho en falta. Pero, oye, puede ser una buena opción para la gente a la que le gustan los Metroidvania. ¿Vale? Los aficionados a los Metroidvania. Pues mira, aquí tenéis uno más. Y saldrá el 21 de marzo, hemos dicho. 21 de marzo, ¿vale? Lo tendréis ahora un par de días. En la sala de descripción. Si lo queréis poned en seguimiento. Y si te ha gustado el vídeo, dejad un like. Y nos vemos. Chao. 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 Chao.